Enséñale a una persona a pescar y comerá para siempre. ¿Te suena esta frase? ¿Sabes quién la escribió? ¿Tienes una idea a qué se refiere? Hola mis chingonas y chingones que visitan mi canal de YouTube. Espero que se encuentren muy bien y también espero que el episodio de hoy pueda dejar algo positivo en tu vida. Fue el pensador chino Confucio quien escribió esta frase. Dale de comer a un hombre y comerá un día. Enséñale a pescar y comerá para siempre. ¿Cuánta razón tenía? ¡Qué poderosas palabras! ¿No crees? Este proverbio chino es uno de los más famosos debido a su gran enseñanza de vida. Y es por eso que quiero hablarles de la importancia de compartir con los demás tus conocimientos y de no hacerlos dependientes de ti. Y es que desde que nacemos, las lecciones de vida y los aprendizajes llegan como una estampida. Aprender a comer, a caminar, a hablar. Una vida llena de lecciones. Por lo general, los primeros aprendizajes pues vienen de nuestros padres y del acompañamiento de las personas con las que nos rodeamos. Yo siempre he dicho que somos el resultado de las cinco personas con las que nos rodeamos. Hay quienes aprenden de una manera más difícil que otras. Y es que a cada uno le va distinto en la feria. ¿Se han oído ese dicho también, no? Sin embargo, las enseñanzas o aprendizajes que vamos teniendo en nuestro paso por esta vida pues nos ayudan a obtener la fortaleza y el impulso para lo que queremos lograr. Pero, regresando al proverbio de Confucio, yo me pregunto, ¿qué pasaría si no tuviéramos quien nos enseñara a pescar? O vamos a verlo de otra forma. ¿Se imaginan que dependieran de alguien más que hiciera las cosas por nosotros todo el tiempo? Todo el tiempo, ¿eh? O sea, estoy hablándote que todo el tiempo dependiéramos de alguien que hiciera las cosas por nosotros. Y es aquí donde me pregunto, ¿por qué a muchas personas les parece difícil compartir sus conocimientos? O, ¿les parece difícil enseñar a los demás para que puedan valerse por sí mismos? Yo creo que muchas veces, pues es porque hay quienes quieren tener control de todo y no se dan cuenta de que lo único que están provocando es hacer inútiles a los demás. Te lo digo en serio, ¿eh? Porque, por ejemplo, imagínate que desde pequeños nos acostumbremos a que nos den de comer en la boca y nunca nos enseñan a comer por nuestra propia cuenta. Imagínate, ¿se imaginan cómo sería que nos tuviéramos que dar en la boca unos a nosotros? ¿O que le tuviéramos que decir al marido, ándale, mi vida, abre tu boquita, mi niño? Ay, no, por favor. Imagínate esta. Ahí va el avión, el avión. Un helicóptero. Y que él te diga lo mismo, ¿no? ¿Se imaginan? Ay, no, yo no podría. Fíjense bien, cuando acostumbramos a los demás a que siempre habrá alguien más que le haga las cosas, en vez de enseñarles. Por ejemplo, en el trabajo, siempre va a existir el manager, el director, el gerente, el encargado que pensará que él es el que sabe hacer todo. En realidad, muchas personas no le enseñan a otros a hacer el trabajo porque, ya lo dije, tienen miedo de perder el control. Otras veces porque no quieren, son egoístas y no quieren enseñar a los demás. Pero la peor para mí es que no delegan por el miedo a que los demás no lo hagan como según ellos lo hacen de bien. Es que yo hago todo, nadie me ayuda, es que nadie sabe vender como yo, es que no lo saben hacer. Uno y mil pretextos con tal de quedarse con la información. Porque hay otras personas que piensan también que enseñar a otros es perder el tiempo. Entonces ellos prefieren hacerlo. Ay, ¿sabes qué? Dámelo, yo lo hago. Yo, por ejemplo, a mi equipo de líderes de trabajo les digo, ¿y qué no puedes enseñarles a vender? ¿No puedes enseñarles a hacer otras actividades para que te ayuden a tener un mejor desempeño? No te ayudan porque no les has enseñado a ayudarte. Los has hecho inútiles y ahora dependen de ti por no haberles enseñado. Te voy a decir tres cosas que vas a lograr si tú ayudas a tu equipo de trabajo a aprender y no a ser dependientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!